Quiero beber los besos de tu boca Como si fuera tu nombre de tu cielo La llena en el aire y jugará tu nombre Un toco de mío Y en una cor de dulce de guía Más que a locuras en tus ojos y mi ojos En su vida abrazo de tu noche Sepas lo que siento Que estoy enamorado Y tu amor no es de grande Que estoy enamorado Y que bien, y que bien me hace amarte Y que bien, y que bien, y que bien, que bien, y 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 que bien, Cada vez más en mi corazón, junto con el mío Que sin aflamo me queda en tu orilla Donde recuerdo solo me alimenté Y que despierta el sueño profundo solo para verte Que estoy enamorado y tu amor me hace grande Que estoy enamorado y que bien, y que bien me hace amarte Quiero encender el fuego de tu piel callada Boca de tus labios y ahora apasionada Para que tengamos sueños de la nada Que estoy enamorado y tu orgullo sea grande Que estoy enamorado y que bien, y que bien me hace amarte Todo el mundo arriba Que estoy enamorado y que bien, y que bien me hace amarte Gracias Tageo ¡Gracias, dale Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! A esta tarde ¡Muchas gracias! ¡Gracias!